Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro de nuestros videos informativos de la línea STAIM, herramientas desarrolladas por técnicos y para técnicos de refrigeración. La antorcha SNEI está especialmente desarrollada para soldaduras inalcanzables. Cuenta con un gatillo de encendido de 205 milímetros, el cual te permite un fácil acceso a los lugares más recónditos al desarrollar alguna soldadura. El tubo se mantiene frío durante la soldadura, en la cual evitas quemaduras accidentalmente. Su llama en espiral te proporciona un calentamiento óptimo durante la aplicación del mismo. Una herramienta con una practicidad increíble a la hora de realizar soldaduras. Esta herramienta es perfecta para tratamientos a base de calor, soldadura de tuberías de cobre, acero templado, descongelación de tuberías y aflojar tornillos oxidados. La antorcha Terminator de STAIMAN es ideal para tratamientos térmicos, endurecer el acero y soldadura fuerte en tuberías de cobre. Afloja los pernos y descongela la tubería de una manera rápida con su nivel de flamabilidad ajustable. Recomendamos siempre utilizarla en conjunto con nuestro propano STAIMAN para un mayor rendimiento. Hablemos sobre la bombona amarilla de STAIMAN, la MAC PRO, 100% propileno, quema 3.5 veces más rápido que el propano común. Se pueden utilizar con cualquier antorcha del mercado. Sugerimos para resultados óptimos utilizar nuestras herramientas aliadas, la Terminator y la Snake Torch de STAIMAN. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. STAIMAN, herramientas desarrolladas por técnicos y para técnicos de respiración. STAIMAN.